Este es el mecanismo Para la válvula Y aquí cuando yo le giro Voy moviendo Acá Estaleta Estaleta y la válvula va girando Ya, tanto para acá o para acá Pero ahora, como yo regulo El tope, entonces aquí ya le saqué Previamente que estaban unos tornillos Los tornillos ya le saqué Que es la guía, y los tornillos de la tapa Ya le sacamos igual, solo para Para verle Entonces aquí saco esto Y miren, lo que yo les decía Este tornillo Evita que yo gire para este lado ¿Sí ven? Entonces yo mientras Desde que le regreses En el tope, entonces yo aquí cojo Saco esto Y tendría que Sacarle De aquí adentro puedo sacarle con La hexagonal Basta girarle un poco Y entonces este tope Este tope Ya giró para acá Entonces aquí el tope Y hasta acá Azote Pero aún me falta un poco ¿Sí ven? Me falta un poco Entonces ahí le regreso un chance Aflojo El tope Ya Y ahí está Al tope Ya está recto esto Ya Esto no hay que destaparle Normalmente simplemente está esto aquí Así Y yo ya con la Con la aleta Ya me muestra Dónde está Y para el otro lado Cuando estoy completamente cerrado Giro Entonces Gira todo para acá Ya Y ahí Para cerrar De igual manera Este es el tope Si yo le aflojo Falta un poco Ya Ahí digamos Falta un poquito ¿No? Ahí está sellado Si es que me falta un poco más Le regulo aquí el tope Entonces le aflojo Aflojo aquí un poquito Y ya prácticamente Cuando ya está regulado Le remato aquí Y este era ahí ¿No? Le remato acá Y Ahí está sellado ¿Qué pasa si no tengo los tornillos? Simplemente se me pasa para atrás Se me pasa para atrás Y aparte le puedo forzar aquí En este tornillo sin fin Le puedo forzar La grasa simplemente es por Tema de mantenimiento Que esto esté Bien engrasadito Para que esto todo el tiempo funcione Todo el tiempo trabaje Esto como va sellado Aquí no entra agua No entra nada Ya Y aquí simplemente Ya el rato que voy a abrir Ajo Entonces ahorita está cerrado Ya Miramos que ahí está cerrado Ahí ya me topo el Si quisiera regularle más Le aflojo un poco Entonces aquí ya va Esta tapo Voy a poner los tornillos Este que me pones Y acá este Que me va a decir a mí Ahorita está en close Entonces yo tengo que apuntarle aquí en shoot En close Que de aquí Y Pongo el tornillo Pongo el tornillo aquí Pongo el tornillo aquí Ahí Y Cuando ya le giro Entonces ahí se comienza a mover Abre 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 Todo, 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 todo Sigue nomás Abre 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 Ya Ahí está completamente abierto Aquí se me descuadra un poco Entonces Abre un chance Ahí le moví un poquito Listo Eso es todo Todavía solo nos falta apretar Pero ya está regulado todo el mecanismo Todo para tu riego Riego Ecuador Abre 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 Abre